Hola chicos, hoy les voy a enseñar a cómo pasar el nivel 178, que dice es hora de despegar. Lo que hay que hacer aquí, en vez de poner tu teléfono hacia donde va el cohete, lo vas a poner a modo que vea para arriba. Vas a darle vuelta a tu teléfono para que el cohete simule que va para arriba. ¿Vale? Así, ¿vieron? Y ahora es 1, 5, 4, 3, 2, 1 y va para arriba, ¿vale? Por eso vas a poner tu teléfono a modo que simule que el cohete va para arriba, porque si no, te va a pasar esto, miren. Si no lo pones que vaya y lo dejas que vaya así, te va a decir que no puedes, ¿vale? Pero si lo pones a modo que simule que va para arriba, pues en el momento que tú des así, te lo va a aceptar, ¿vale? Bueno chicos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente nivel, ¿vale? Hasta luego.